El fenómeno del niño global ha iniciado, así lo anunció el National Water Service de Estados Unidos. Mencionó que el evento climático puede generar impactos como el incremento de lluvias y sequías en algunos lugares del mundo. Ante esta alerta mundial, en el Perú se declaró en emergencia 18 regiones, 139 provincias y 855 distritos. Además, desde el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, se informó que desde el 2015 hasta la fecha, en el país existen 5807 puntos críticos que podrían inundarse, siendo más propensa, la zona norte. Está todo el país identificado, los lugares donde ya la Autoridad Nacional del Agua nos ha enviado la información georreferenciada. Pero, ¿qué acciones pondrá en marcha esta declaratoria? El reforzamiento o defensas ribereñas con rocas al volteo, que es muy sencillo hacerlo, bueno, más sencillo hacerlo que hacer muros de contención, porque eso tomaría mucho más tiempo. Pueden hacer la limpieza de drenes, la limpieza de los canales de regadío, la descolmatación de los cauces de los ríos. Los cuales serán financiados con el propio presupuesto de cada nivel de gobierno. No obstante, hay trabajos que no se pueden contemplar. No van a poder hacer, por ejemplo, pistas, veredas o parques u otras cosas. Las actividades que vayan a hacer a través de esta declaratoria, lo que le permite hacer esta declaratoria, deben estar enfocadas únicamente en actividades que permitan reducir el riesgo. En tanto, el Centro Peruano de Estudios Sociales mostró su preocupación ante la omisión de acciones del Estado frente a las sequías. No incluyen, por ejemplo, a Cusco, Puno, que son justamente las que desde el año pasado vienen sufriendo fuertemente por déficit de lluvias. Por lo que mencionó. Nos parece que es muy general. Lo que necesitamos es un plan, un plan detallado. El Decreto Supremo menciona que los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Agrario, Transportes y otras instituciones, ejecutarán medidas de excepción e inmediatas para atender el peligro que significa la presencia del fenómeno del niño global.